1250 gemones, chavales ¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal Y llegamos a 100.000 suscriptores Antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos Cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos Me pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Que te suscribas, te he dicho Hombre, se ha recompensado También dame gemote gratis ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos a... ¿Qué? Volvemos hoy a All Star Tower Defend, chicos Porque tenemos código de nuevo ¡Sí, señor! ¡Vamos por ello! Vamos a darle aquí a nuestra ruedecita favorita Y aquí, chavales, tenemos que poner Los códigos del juego En este vídeo vais a encontrar Solo el último que ha salido, ¿vale? El código es... Ese 1250 gemote, chavales El código es este ASTD1 MIGIQUES O 1000 likes Pero MIGIQUES mola más, ¿no? Ahí tenéis Ese es el codigazo ¿Lo tenéis a puntaico? Pues venga Venga, chavales, canjeadlo Que va a dar muchas cositas Increíble, increíble Oye, ¿queréis más código de este juego? ¿Queréis más código? Pues venga, echadle un vistazo Se pide de ahí Espero que os haya gustado este Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos Viva Que me choco Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!